Estos son los temas del día. El Banco Central aprobó los billetes de 10.000 y 20.000 pesos. La autoridad monetaria aseguró que facilitarán las transacciones y harán más eficiente la logística del sistema financiero. Comenzarán a circular desde el mes de junio y usarán diseños ya existentes de las heroínas y héroes de la patria. La inflación de diciembre fue del 25,5%. De esta manera, el 2023 cerró con un índice de 211%, ubicando al país primero a nivel mundial. Es el mayor incremento en 33 años. La justicia de Estados Unidos ratificó que Argentina puede ser pasible de embargos. La jueza Loreta Presca le había dado tiempo al país para que presente avales que eviten la incautación de activos en el exterior. Argentina, que no presentó activos como garantía, había pedido una extensión de plazos. El Ministerio de Seguridad multó por más de 40 millones de pesos a la CGT por la marcha a tribunales. Quieren obligar al sindicato a abonar el monto por los supuestos costos del operativo de seguridad. Arqueólogos encontraron ciudades perdidas en la selva del Amazonas. Los asentamientos tienen una antigüedad mayor que cualquier otra sociedad amazónica compleja conocida. Se estima que fueron ocupadas entre el año 500 a.C. y del 300 al 600 d.C. y estiman que vivieron entre 15.000 y 30.000 personas. Para más información, visita litoral.com.